¡Wow! ¡Es muy bonito! Te dije que te iba a traer un lugar digno de ti. Toma asiento. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Iacomo. Yo los voy a atender, por favor. Esa es su carta. Esa es para usted. Gracias. Enseguida regreso para tomar su orden. Bueno. Gracias. Todo se ve muy fino. Ay, los platos se ven riquísimos. Cuki, pero no tienen precio. No importa el precio, Charo. Tú pide lo que gustes. ¿En serio? Claro. Pide con tu boquita lo que quieras. Este almuerzo lo invito yo. Estuvo todo delicioso, Coqui. Disculpe, ¿a qué tiene la cuenta? Gracias. Permiso. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coqui, ¿estás con una cara? Me da pena decirte esto, Charo, pero... No me alcanza la plata para parar la cuenta. ¿Cuánto te falta, Coqui? A ver, déjame ver. Yo tengo platita aquí. No te preocupes. 10, 10, 15, 19, 20, con 50. ¿Alcanza? Es que la cuenta es en dólares. ¿En dólares? Ay, yo nunca fui a un lugar donde se pagara en dólares. No, yo tampoco. Pero, bueno, siempre hay una primera vez. ¿Y a cómo será el cambio? No, no tengo idea cuánto es el cambio, pero igual no nos alcanza para pagar esta cuentaza. Bueno, ¿cuánto es? No, para qué te voy a preocupar. Coqui, dime, por favor. Tengo derecho a saber. Estoy importando con 20 soles con 50. Bueno, al cambio son... 540 soles con 50. ¿Qué? ¡Shh! Coqui. Es que con esa plata comemos un mes en mi casa. No has debido traerme aquí. Nos hubiéramos ido donde la tía veneno, nada más. Pero no es lo mismo. Yo quería sorprender. Ay, vaya que lo hiciste. Bueno, lo hecho, hecho está. Nadie nos va a quitar lo bailado y tampoco nos van a quitar lo comido. No, no. Lo hecho y lo único que está claro es que no nos alcanza para pagar la cuenta. Tranquila. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Yo tengo la solución. ¿Cuál es? Vamos a pedir un postre. Le ponemos una mosca en el plato. ¿Una mosca? Claro. Luego nos quejamos, armamos un escándalo y no nos cobra la comida. Ay, ¿y entonces dónde vas a hacer una mosca? Por algo me llaman recursos reyes. Espérame aquí. Yo salgo disimuladamente. Creo que hay un parque por aquí cerca. Consiego una mosca y si no es una mosca será un gusano, una culiebre, un cocodrilo, lo que sea. No, coqui. ¿Cómo vamos a hacer eso? Charo. No. Entonces no nos queda otra alternativa que fugarnos. Ah. ¿Cómo? ¿No es broma? Solo nos queda escapar, Charo. ¿Estás loco? ¿Qué no vamos a escapar? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Decirle la verdad. No suplicarle que no alcanza para parar la cuenta, que no se llegue a ir a traer más dinero. ¿Tú crees que no nos van a hacer problemas? Mejor vámonos tranquilos sin decir nada. Yo vengo otro día y pago con coqui. No, no, coqui. Está bien. Bueno, ¿pas a hablar con el mozo? Sí, pero me da vergüenza hablar delante de ti. ¿Pero por qué? Si yo sé lo que está pasando. Sí, pero un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Está bien. Yo voy al baño y regreso. Está bien. Yo hablo con el mozo y te espero afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya como? ¿Sí, señor? Ahí, te dejo tu propina, mi estimado. Muchas gracias. Gracias. Vuelvan pronto. Música ¿Y la cuenta? ¿Hablaste con el mozo? Sí, sí, es muy buena gente, ya como le agradecí su comprensión, vamos a buscar el dinero Ay, sí, vamos, rápido Hay que estar en coales Hay un taxi ahí Vamos a probar un poquito Ay, qué siento Sube, chalo, sube, sube Señor Rápido, rápido Ay, creo que no llaman Señor, deténgase Señor Señor, deténgase Llamar a la policía Te tengo la placa Coqui, ¿no hablaste con el mozo? Sí, sí, hablé con él ¿Entonces? Eh, parece que no escuchó Coqui, no te hagas el gracioso Coqui, ¿qué está pasando? Sigue manejando y te pago 10 lucas más Ay, pero... Tranquila, tranquila, tranquila Coqui, ¿qué está pasando? No pasa nada, no pasa nada Por favor ¿Qué pasa, señor? ¡Baja! ¡Baja! ¡Bájase de ahí! ¡Bájase! ¡Vamos, rápido! ¿Me escucharon? Esto no puede estar pasando Lo siento, Charo Jorge Reyes Alias Coqui 45 años Soltero Arrestado por hurto y estafa Rosario Flores Alias Charito 43 años Divorciada dos veces Arrestada por hurto y estafa ¿Quién iba a decir, señora Que usted iba a terminar De cómplice de este sujeto? ¿Dónde se conocieron? En el parque Cuando me acosó Si mal no recuerdo Usted lo esculpó En esa oportunidad Así es Ah Ya eran cómplices, entonces No, le juro Que no somos cómplices Tiago No, no, señor Nosotros no somos cómplices Somos más que eso Mejor no digan nada Están en una relación, ¿eh? Por favor Yo le juro Que no teníamos Ninguna intención De irnos del restaurante Sin pagar, señor El mozo en su manifestación Ha dicho que usted lo distrajo Para que este sujeto escapara No, yo no lo distraje Simplemente me acerqué A hablarle Y agradecerle su ayuda Eso quiere decir Que el mozo también es cómplice Por favor Que detengan al mozo No, el mozo No es nuestro cómplice Ay, Dios Ya estoy hablando Como si fuera una criminal Y todo por tu culpa Comisario Yo no sé Qué cosa le habrá dicho El mozo Pero yo le aseguro Que Charo No tiene nada que ver En todo esto Por favor Déjela salir Los dos cometieron un delito Y los dos tienen que pagar Justamente Estábamos yendo A buscar el dinero Oiga, no me venga Con esos cuentos Iba a regresar a pagar ¿Desconfía de mi palabra? Usted no tiene buena reputación ¿Qué digas? ¿Van a llevar a la cárcel ¿Van a llevar a la cárcel? Depende ¿Depende de qué? De si pagan la cuenta o no Vamos a pagar Bueno, entonces no van Ay, gracias a Dios El restaurante está pidiendo Que cancelen toda la cuenta La propina del mozo Y la carrera del taxista Yo voy a conseguir el dinero Solo déjeme salir 20 minutos Eso es imposible Déjeme hacer una llamada Por favor Aló Hija Tranquila ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué cosa? Voy para allá Gilberto Acompáñame ¿A dónde? A la comisaría Charo está presa ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¿Droquín? ¿Donde Alejo? ¿A dónde se dan tan apurados? Charo Está en la comisaría ¿Qué hizo? No sé Coqui está con ella Vamos en el micro Vamos Bueno, no vas a negar Que fue una salida inolvidable No me digas nada Mira, yo entiendo Que estés molesta conmigo Y todo eso Bueno, si no me quieres hablar Ahí están Bonnie and Clyde Hijita Charito Don Gilberto ¿Qué fue? ¿Qué hiciste, Coqui? No, no fue nada No fue nada Yo no he tenido la culpa de nada Solo he sido víctima de las circunstancias Cómplice, señora Señor comisario Ya escuchó Mi hija dice que es inocente Y yo le creo ¿Y tú, Coquito? ¿También eres inocente? No Yo soy culpable ¿Por qué le hiciste, compadre? ¿Qué pasó? ¿No tenías dinero para pagar la cuenta? No, sí, pero no lo tenía en ese momento Y iba a regresar a pagar después Sí, pero eso nadie te lo cree, Pecoqui Señor comisario Mi hija es inocente Así que déjala libre, por favor La única manera de que los detenidos salgan libres Es pagando la cuenta del restaurante La propina del mozo Y la carrera del taxista que los trajo ¿Y de qué cantidad estaríamos hablando? 600 soles ¿Qué cosa? ¿A dónde se fueron a comer? ¿A Francia? A ver, un momentito Cada uno aporte lo que tenga en el bolsillo Yo tengo de las compras De la moda Sí, pero Pero esto era para ¿Qué te alcanza? Esto era para la chila, por supuesto Bueno, nos quedamos sin chila Ah, bueno, ya Ahí está ¿Cuánto hay? 500 soles Yo tengo 100 Listo Señor comisario Aquí está el dinero completo Déjenlos libres ¿Qué? Sí, súper Me gusta Un mal UAnn Un mal Gracias por ver el video